Mejor no hablar de ciertas cosas Mejor sí hablar de ciertas cosas Protagonista trans, migración, violencia Esto es El Verbo J Escrito por Claudia Hernández, primera autora que leo del Salvador El libro plantea dos viajes de la protagonista Uno, un viaje físico de Guatemala a Estados Unidos pasando por México En búsqueda de una vida mejor económicamente como humana Y es ahí el segundo viaje Uno personal, para liberarse y poder ser quien es En la historia se conjuga la tensión social Aceptación, liberación, explotación y violencia En cada capítulo cambia el personaje que es eje Siempre en función de su relación con la protagonista Algo que se refleja en el nombre de los mismos Valoro que aborde estos temas Sobre los cuales la autora ha estudiado largamente Como contra, se puede volver algo enrevesado Y algunos de estos problemas los atraviesa superficialmente Cuando hubiera sido valioso Meter aún más el dedo en la llaga